Aún guardo la doblancas azucenas que me diste al despedirme de ti Recuerda que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos Las lágrimas se tropezaban con mis labios, me daban un medio sabor Bendito, cuanta pasión, cuantos juramentos de amor Dejaron en mi corazón escrito Que están marchitos los pétalos de seda Aún guardo la doblancas azucenas ¿Qué me diste al despedirme de ti? Muy pocos años han transcorrido Y por lo que se oye por ahí No te importa ya ni tu apellido Escucha lo que me dice un amigo Un amigo que me inscribe desde ahí Que hoy se te ve Andando por las calles de San Juan Con un tipo de esos del bulevar Del valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas No te saludan al pasar La calle Y andas sin son Llenas de colorete y con El brazo de cualquier varón Al taller Ya no he de verte más Para cuando muera Aún guardo la doblancas azucenas Que me diste al despedirme de ti Aún guardo la doblancas azucenas Que me diste al despedirme de ti ¡Aún guardo la doblancas azucenas a la que me diste al despedirme de ti! Gracias.